Hola que tal bienvenidos a su programa rompiendo mitos a lo largo de este programa hablaremos de algunos de los mitos que existen sobre el ingrediente más importante dentro de la cocina cuál es este ingrediente pues es la cebolla no sé si te ha pasado que a lo mejor te metes algún día a la cocina con tu mamá o con tu abuela o en cualquier lugar y te toca cortar la cebolla y qué es lo que pasa que cuando empiezas a cortar la cebolla te lagrimean los ojos o se te irritan o te pasa cualquier cosa que sientas como una un malestar en la cara bueno pues durante este programa vamos a investigar por qué pasa esto cuando cortamos la cebolla y sobre todo vamos a mencionar algunos remedios caseros de la abuela para que esto no suceda quédate con nosotros porque vamos a estar viendo qué es lo que pasa si cortamos la cebolla con un vaso de agua enseguida masticando un chicle y bajo el agua quédate con nosotros y juntos rompamos el mito primero vamos a ver qué reacción tiene la cebolla así sin nada vamos a ver qué es lo que nos ocasiona la cebollita y a ver qué tan qué tan chillona me pongo pues ya cortamos un poquito unos unos cachitos y está más o menos más o menos la cebolla a cristal sí sí le hice llorar pero a mí no todavía no ahora vamos a cortar un pedacito de cebolla pero masticando un chicle que es uno de los mitos que según se quita un poquito el malestar y la irritación de los ojos así que vamos a ver qué tal se me hace que el chicle este chicle no funcionó porque si bien está causando conflicto en los ojos pero ahorita vamos a intentar con lo que sí bueno pues ya nos dimos cuenta y comprobamos que el chicle no funciona para que no vayan a cortar su cebolla para que no vayan a picar cebolla con chicle porque este mito se me hace que es falso o a lo mejor necesitamos más chicle no lo sé pero no funciona así ahora vamos a intentarlo con un vaso de agua dicen que si se supone que si pones un vaso de agua en seguida donde tú estás picando el agua absorbe como lo que saca la cebolla y hace que no lagrimes ni que se te irriten los ojos vamos a comprobarlo con un vaso de agua muy bien voy a sacar mi vasito de agua mi taza de agua a ver qué tal definitivamente no funciona no sé que dónde tenga que estar el vaso de agua o la taza de agua no sé lo que utilices no sé en qué ángulo lo que sea pero con un vaso de agua enseguida así nomás porque si pues no funciona así que este mito es falso ahora vamos a partir nuestra cebolla bajo un recipiente con agua vamos a ver si así de esta forma ahora sí funciona que no nos haga lagrimear ni nada fíjense que no siento como que en intensidad así hay ganas de llorar o así no no pero si se me empiezan como a irritar los ojos y se me empieza a salir como que la lagrimita pero muy leve no sé si sea la cebolla o así pero pues aún así pasa la reacción y se supone que no debería de pasar entonces vamos al último intento y vamos a ver qué tal nos va con ese muy bien pues ya tenemos aquí nuestra nuestra ollita y vamos a ver si con esta con este intento con este mito si funciona que que no nos lagrime el ojo vamos a ver a ver qué tal con la con la cebollita en lo que puedo cortarla este mito al parecer si es si es verdadero porque pues no no me causó ninguna reacción no siento ni ganas de llorar ni siento irritado ni nada a lo mejor la combinación de la cebolla con el agua como que hace que se nivelen niveles muchas cosas que trae la cebolla que ahorita más adelante vamos a explicar y al parecer pues este mito es verdadero se supone que la cebolla tiene esta reacción porque el parte de sus componentes son células de azufre entonces al momento en que tú cortas la cebolla y va pasando por cada una de sus capas ocurre una reacción química que hace que las células de azufre se conviertan en moléculas sulfuradas y esas moléculas sulfuradas son lo que son más volátiles y son los que nos alcanzan a llegar a nuestros ojos o a cualquier parte de nuestra cara y por eso es que lloramos porque pues es un son células un poquito como muy muy fuertes y al momento de tener la reacción química que se convierten ahora en moléculas pues el impacto es un poquito mayor a nuestra cara es por eso que en los intentos con la con las cosas diferentes que hicimos que fueron el chicle el vaso de agua y la ollita en dos de ellos no funcionó en los que no funcionó fue el del chicle y pues obviamente no funciona porque las moléculas salen y van directo a nuestra cara o sea no es como que el chicle las vaya a recetar o así y por ejemplo en el del vaso del agua pues el vaso está aquí presente pero las moléculas siguen saliendo para pues para arriba y si es un poco menor si es un poco menor el impacto que tuvimos con el vaso con el vaso de agua pero pues igual pasó al contrario con la ollita de agua pues como la cebolla está adentro del agua y tú la vas cortando esa misma agua va absorbiendo como esas moléculas es por eso que pues no tiene ninguna reacción no tiene ninguna reacción este a tu cara porque las moléculas pues se quedan dentro del agua y esa es la explicación y estos son algunos de los consejos de la abuela para que no sufras cuando cortes la cebolla este fue el programa de la semana esperamos que les haya gustado muchísimo ya saben que cualquier comentario o sugerencia nos lo pueden dejar en nuestras redes sociales sigan nuestras páginas y compartan nuestros videos si les gusta muchas gracias por estar con nosotros y estar al pendiente de nuestros videos ya saben que juntos rompimos el mito hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!